Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Luego de que hace unos días saliera a la luz una supuesta rivalidad entre las conductoras de Tevia Azteca, Mónica Castañeda y Lineth Puente, quienes llevan trabajando juntas desde hace más de 15 años. Ahora dan más detalles al respecto. Y es que según el youtuber Dael Quiroz de Albuende TV, las conductoras siempre habrían tenido roces. Nunca se han soportado. Desde que estaban en noticias se hacían la vida de cuadritos. Cuando una registraba más horarios que la otra había problemas. Cuando entraron aventaneando las cosas se calmaron por miedo a Chapoy. Quiroz contó el momento que pudo dar pie a la nota. Y es que este lunes por la mañana en la junta de redacción ambas se hicieron de palabras. Y se piensa que fue ahí de donde se sacó la nota de que ellas no se toleran. El youtuber además advirtió que Mónica presuntamente estaría temblando de miedo porque Lineth se llevaría mejor con Bisoño y sería vista como el reemplazo de Atala. Bisoño parece que ya encontró sustituta de Atala, pues todo este jueguito lo trae con Lineth Puente. Detalló que tiene de cabeza a Mónica Castañeda, ya que a la hora de que Ventaneando tuviera que elegir entre una y otra, como se viene rumorando, pues obviamente se va a ir por Lineth Puente, que hace click con Bisoño. Quiroz manifestó lo que supuestamente pasó en aquella junta donde presuntamente tuvieron un enfrentamiento. Además, reveló que se rumora que a raíz de estas situaciones, Castañeda podría salir del programa en unos meses. ¿Cómo ven? ¿Ustedes qué opinan? No olviden dejarnos su comentario en la parte de abajo y activar las notificaciones de este subcanal.